Las matriculaciones acumuladas en renting caen un 9,6% durante el primer trimestre de 2022, según los datos arrojados por la Asociación Española de Renting. Al cierre del primer trimestre del año, las matriculaciones en el sector se cifran en algo más de 46.000 unidades. Recordemos que en 2021 eran 51.000. En todo caso, las cifras del renting contrastan con las del mercado total en España, en donde las matriculaciones caían un 15,5%. Con estos resultados, el peso del renting en el total de las matriculaciones es del 23,4%, mientras que a marzo de 2021 era casi el 22. El segmento de vehículos que más representación tiene en renting es el de derivados, furgonetas y pick-up, donde el sector copa el 34,6% del mercado frente al 29,3% de marzo de 2021. La inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por parte de las compañías de renting al cierre del primer trimestre supera por poco los 1.000 millones de euros, un 7,6% menos que durante el mismo periodo del año pasado. Este retroceso de las matriculaciones en renting no se producía desde el inicio de la pandemia en 2020. Los acontecimientos extraordinarios originados por el nuevo contexto geopolítico explican esta situación imprevista. Existen múltiples variables explicativas afectadas, cadena logística internacional, cadenas de producción, costes de las materias primas y costes de la energía, a lo que se añade la consabida crisis de los microchips y la huelga de transportes.